Hola chicas, para este video quiero pedirles disculpas antes Estoy grabando con la misma ropa, ya grabé este maquillaje que lo van a ver después de este video O dos videos después de este He tenido un poco de tiempo y estoy intentando grabar lo más posible Para que no se me acumulen las semanas para subir videos, quiero subir como cada semana Así que ha sido un poco complicado hacerlo, pero vamos, aquí estamos También quiero pedirles disculpas porque tengo dos videos de seguido Que son de productitos que me han enviado, este video es sobre eso Y les quiero hablar de estos productos Son de la marca Moiskin Y estos productitos me los enviaron para que los probara Obviamente les quiero decir que no estoy en obligación de decir que me gustan Como siempre les digo en los videos cuando pruebo algo Si no me gusta lo voy a decir, no lo voy a recomendar si no me gusta Con estos productos tengo, no sé, como amor y odio a la vez No sé cómo me sienta de verdad No les voy a mentir Son productos He visto reviews de esto y estoy completamente de acuerdo con muchas de las chicas que hacen reviews Estos productos son para la piel grasa Para piel grasa, normal a grasa Como la mía, piel grasa Y quiero decirles Bueno, empecemos Viene gel de limpieza O jabón, shampoo Para el rostro obviamente Viene un tónico purificante Y viene una mascarilla limpiadora Son estos tres productitos Vamos a empezar por el orden Como se usan Vamos a empezar con el jabón Y el jabón me ha gustado muchísimo Se siente que limpia bien todo Como, sí, que quita todas las impurezas de nuestra piel Y me ha gustado el olor En lo personal No me gusta No es un olor feo Pero no es un olor que me agrade mucho Huele como a shampoo para el cabello Y no creo que algo para el rostro debería oler así Pero bueno Me gusta el shampoo Me gusta Es súper bueno el shampoo Rinde muchísimo Con un poquitito Tienes para todo el rostro Con una gotita No necesitas mucho producto Vamos con el segundo producto Que es este tónico Huele igual No es de mi agrado el olor De nuevo No siento que algo para el rostro debería oler A algo para el cabello Pero Es mi opinión personal Y mi muy humilde opinión De verdad Este tónico No sé No estoy muy segura No me gusta Como me deja el rostro Como se siente No me gusta Siento que no hace bien su trabajo Siento que me deja la piel Muy... Bueno Como con una textura extraña Que no me gusta Así que No sé si valga la pena este tónico Lo he usado Los tres productos juntos Porque lo he estado probando Hace como tres o cuatro semanas Rinde muchísimo Es lo único bueno que tengo para decir de esto De resto No es de mi agrado Por eso digo que tengo una relación Amor-odio Porque los otros dos productos los amo Pero este No No Sigamos con la mascarilla La mascarilla me ha gustado muchísimo La aplicas Y es como una mascarilla De barro Por así decirla No es de esas negras Que si uno se levanta Y sale todo No Pero uno sí siente Que esta mascarilla Se lleva absolutamente Todo No te deja nada en el rostro La mascarilla Es blanca No sé si sea de barro No dice Mascarilla de limpieza purificante Dice solamente que es Mascarilla de limpieza purificante Les voy a mostrar Un poquito Se ve así Se ve de esta manera Y con un poquito Con un poquitito Se alcanza para todo Lo dejamos que seque La luz casi no me deja bella Pero cuando lo dejemos que seque Se va poniendo durita Se va poniendo gruesa Se va poniendo Como pastosita A la hora de retirarlo Lo retiramos con agua Y sentimos que en serio Se va todo Todo lo malo Que tenemos en nuestro rostro Todo lo malo que tenemos En nuestro rostro Todas las impurezas Se van Y la piel nos queda Súper suave Los granitos Como que van desapareciendo Estos productos He notado Que evitan Que salga Que nuestro rostro Produzca Produzca Más grasa De lo normal Si Lo he notado Porque yo tengo La piel grasa Y mi rostro Ya no produce Tanta grasa Como En esta zona Como lo hacía antes He sentido Que está como Más normal Que grasa Así que Me ha gustado muchísimo Así es como Se pone la mascarilla Una vez seca Ahorita ustedes pueden ver Que se ve Más Porque está así Ahí ya secó Y Una vez que lo rostrimos Con agua La piel queda Súper suavecita Se siente Limpia Ya sé Cuáles me gustan Cuáles no Cuáles compraría Cuáles no compraría Así que Esto me ha durado Muchísimo Y una vez se termine Sé que voy a comprar Estos dos Este tónico Promete cosas Que siento Que no cumple Este no es De mi agrado Totalmente No me agrada Mucho Así que creo que Este tónico No lo compraría Recuerden Que lo que a mí Me puede servir A ustedes No necesariamente Tienen que servirles Y viceversa Algo que a ustedes Les pueda servir No necesariamente Tienen que servirme a mí Recuerden que Todos los humanos Somos total Y completamente Diferentes Así que Esto es solamente Mi opinión Si ustedes Quieren invertir Y probar Estos productos Pueden hacerlo Para ver Cómo funciona En tu cuerpo Porque somos Cuerpos totalmente Diferentes Chicos Así que ¿Qué les digo? Estos dos Me gustaron Mucho Este No tanto Pero Si ustedes Quieren probarlo Pueden hacerlo Chicos Esto fue todo Por el día De hoy Espero Les haya ido Muy bien Les haya gustado También Este video Recuerden Comentar En la partecita Abajo Si has probado Estos productos Si te gustaron Si no te gustaron Si te gustó Si te gustó El video Que videos Quieres ver La próxima semana Y obviamente Seguirme en mis redes sociales Que por aquí Van a estar apareciendo No olvides Suscribirte Y darle En la campanita Una campanita Como esta Para que No te pierdas Ninguno De mis videos Y te llegue Una notificación Cada que suba Uno A mi canal De YouTube No olvides Seguirme en mis redes sociales Creo que eso ya lo dije Bueno Nos vemos En el próximo video Mua